Vivimos muchísimo del atractivo que suscitas en la sociedad, en hombres o en mujeres, si es el caso, y la apariencia física importa mucho. Claro, la menopausia, con todo lo que supone, es decir, empieza una etapa que ya es la última de mi vida. Por otro lado, bruscamente, por otro lado, empieza a engordar. Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona. El síntoma más invalidante para mí fue el insomnio. O sea, yo pasé de dormir como una marmota a oír el vuelo de una mosca. Cambié mi manera de vestir, todos los jerseys eran de cremallera para que cuando me daba el sofoco, ras, ras. Hay que tener un gran sentido del humor, adquieres un sentido del humor porque no tienes otra. O sea, que de repente estás hablando tranquilamente, tienes todo este calor, y dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, sacas el abanico y dices, perdona, pero es que estoy ahora mismo. Todas, sin excepción, se quejan de sequedad, todas de sequedad vaginal, todas se quejan de que les baja el deseo sexual. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar. A mí cuando me llegó la menopausia, el tratamiento hormonal sustitutivo, había tenido toda esa polémica, que fue una encuesta que yo creo, no sabría decirte qué año se hizo, pero que indicaba que el tratamiento hormonal producía cáncer, y estaba muy desaconsejado. Entonces mi ginecóloga me dijo, tómate soja y ala. En Estados Unidos ha suspendido los tratamientos con hormonas, dicen que hay riesgo de que produzcan cáncer de mama, eso ha causado mucha preocupación entre las mujeres. Popularizó solamente una parte de sus resultados, que eran muy alarmantes, y entonces se metió miedo a todos los profesionales y a toda la población en general, de manera que se suspendieron todos los tratamientos hormonales de reemplazo en el mundo. Y cuando fue reanalizado ese estudio, y recientemente ha habido uno que ha puesto más aún las cosas en su sitio, se vio que esto había sido un sesgo muy importante, que había dejado sin tratamiento a muchas generaciones de mujeres. Las mujeres que tienen síndrome de menopausia y realmente reciben este tratamiento porque está indicado, mejoran en todos los aspectos, desde su deseo sexual, que mejora mucho, mejora también mucho la piel, mejora la calidad del sueño, y también mucho todo el tema de la sensación de bienestar. Es muy bonito cuando me vienen a la consulta, después de los primeros seis meses de tratamiento, y la frase más repetida es, vuelvo a ser la que era. Eso es precioso, ¿no? Daría mi mejor florete por saber quién fue su maestro de esgrima. Una mujer debe rodearse de cierto misterio si quiere conservar su atractivo. En ese momento yo tenía, había hecho muchísimas cosas en mi carrera profesional, ¿no? Pues estaba viviendo en Los Ángeles, tenía cuatro secretarios, cinco agentes, tres casas. Mi vida la pasaba en hoteles. Entonces, en ese momento determinado de tu vida, cuando parece que ya has hecho muchas cosas y que las cosas van saliendo y que tú tienes esa confianza en ti mismo porque has logrado cosas, ¿no? Dices, bueno, ahora me gustaría tener un hijo. Y en ese momento no pude. Fue un momento de frustración terrible porque, claro, eso era sobre mí, sobre mi persona. No era sobre mi profesión o sobre algo distante a mí. Era mi propia vida y que yo me sentí culpable de que yo misma me lo negué. A las mujeres en general no se nos ha prestado tanta atención. Y pongo muchos ejemplos, cuando dolía la regla, pues no. Uy, eso no, eso será psicológico. La regla era psicológica, los problemas en torno a la maternidad, pues eran que siempre era culpa de la mujer. Pero no se le prestaba la atención de unas situaciones que tienen un componente biológico clarísimo. Poco a poco las propias mujeres han hablado de su sexualidad. Han visto que hay libertad para hablar de esto. Pero, claro, si nosotros normalizamos todo tanto y las desatendemos cuando realmente tienen problemas, estamos en lo mismo. Un hombre de 50 años, de repente, le pasara lo que le pasa a las mujeres, pues, bueno, tendríamos consultas dando pausa en todos sitios y, bueno, ya veíamos muy bien, ¿no? Los políticos no se han interesado nunca por la menopausia. Cuando se creó la primera unidad de menopausia en la Fundación Jiménez Díaz, que la creó el doctor Palacios, siempre fue por iniciativa particular. Cuesta que se impliquen por la visión masculina de la sociedad. El otro día una política me decía que se ha intentado tratar el tema de la menopausia en la asamblea o en esto, y que los hombres como que no... Me haría feliz que se reconociera públicamente la menopausia como algo, primero, que se diera en los días de baja, cuando las mujeres tienen síntomas invalidantes, que se reconozca la menopausia. Tenemos todas esas concepciones, las mujeres, como que, bueno, la menopausia es el final de nuestra vida, la menopausia es un sitio mental oscuro, la menopausia es un momento donde realmente la mujer acaba de tener su función en la vida, y precisamente es todo lo contrario, es el momento de reinvención, es el momento de encontrar tu verdadero yo, de mirarte al espejo y decir qué es lo que tú quieres hacer y dar a ese mundo. Falta educación, falta información, pero a nivel de educación. La educación empieza en los colegios, empieza en las universidades, digamos que en todo el proceso de la vida, y ahí estamos fallando.